hola chicas qué tal bueno a ver diréis que hace esta loca así vestida ya con el abrigo y demás bueno pues es que hoy tengo un día un poquito especial y me voy a la calle y vosotras conmigo porque a ver os lo resumo muy fácilmente resulta que hoy tengo todo el día en la universidad vale porque bueno si no lo sabéis algunas de vosotras me estoy sacando la carrera de derecho y hoy que es sábado pues me toca hacer los exámenes de enero entonces me los he puesto todos hoy bueno hoy tengo dos en concreto uno lo tengo a las 12 de la mañana y el otro lo tengo a las 5 de la tarde entonces digo que voy a hacer todo ese tiempo el mediodía la suerte que tengo es que no me ha tocado bueno en barcelona hay varias universidades y no me ha tocado en la que está en la diagonal y la otra punta de barcelona sino que me ha tocado en la facultad de historia vale de bueno que está en plaza universidad en pleno centro de barcelona entonces como yo he trabajado muchísimos años en plaza cataluña urquinaona toda esa zona para los que conozcáis barcelona en la zona del centro centro pues me va genial porque he dicho bueno pues de un día de mierda voy a hacer un día fantástico entonces mi plan es bueno ya me he puesto súper cómoda llevo leggings llevo hasta zapatillas de deporte para ir súper cómoda y lo que voy a hacer es a las 12 de la mañana haré el examen y luego pues a las yo creo que en media hora ya he hecho el examen porque lo que no haya entrado aquí ya en media ahora tengo el examen hecho y luego a las doce y media me voy al portal del ángel vale que es bueno pues esta es la calle paralela a las ramblas de barcelona que allí hay en una travesía de ellas la calle mollet no se lo tengo todo apuntado bueno el mole o algo así bueno es que lo han cambiado de sitio porque antes estaba en el portal del ángel está una de las mercerias más antiguas de barcelona entonces pues bueno quiero ir porque hay bastantes cositas de punto de cruz que he visto por la web y demás entonces de allí que cierran a las dos ya tendré poco tiempo espero tener media hora con media hora yo creo que me revisó bien la tienda y compro lo que tenga que comprar y luego a las dos bueno yo cuando estoy por esta zona normalmente lo que hago es pues comer en una cafetería me compro un bocadillito me tomo un café o me compro un trozo de pizza y me lo voy comiendo por la calle o sea bueno por allí hay tanto turismo hay tantas cosas para comer entonces luego me iré no sé cuándo comeré por cierto si oís un violín de fondo es mi marido que está practicando que los reyes le trajeron un violín y son ahí bueno pues lo que os decía que a las sí sobre las dos dos y medio así que ya esté otra vez libre después de haber comprado en esta mercería y de haber comido pues me iré a una tienda seguramente iré primero a esa tienda que se llama ribay casals vale ahí es muy famosa también está en madrid y está en sevilla y no sé si en zaragoza y es una tienda exclusivamente de telas también es de las más antiguas de barcelona y bueno es que son espectacular esta tienda en youtube hay un montón de vídeos de hecho tienen un canal os lo dejaré en la en la cajita de información pero tienen bueno es que creo que hay hasta dos o tres plantas es que no sé si he visto la de madrid o la de barcelona pero hay como dos o tres plantas la gente va allí a comprarse la tela para hacerse vestidos de bodas bueno una pasada la verdad y también tienen parte de mercería entonces seguramente compraré alguna tela a lo mejor compro guata y bueno cosas de mercería también hay depende depende de lo que haya comprado anteriormente y por último que ya yo calculo que ahí me puedo tirar como una hora que serán las tres y medio o así claro yo a las cuatro quiero volver a la universidad para poder estudiar un poquito iba a decir grabar no estudiar un poquito que a las cinco tengo el otro examen pues luego de allí me iré a plaza horquinaona hay una zona que es como que son como grandes almacenes que venden al por mayor pero hay algunos chinos que también abren al público entonces hay algunas tiendas buenos que son como unos bazares enormes únicamente y exclusivamente de avalorios avalorios cosas para hacer collares pulseras tienen también las cositas esas metálicas para hacer monederitos bueno tienen un montón de cosas y había pensado de ir a mirar cabuchones y cosas así y supongo que ya os digo sobre esa hora ya serán las 4 de la tarde me volverá a la universidad apoyar un poquito y acabar de hacer el examen en la mañana es de penal y por la tarde tengo sindical que el de la tarde la verdad es que voy súper tranquila porque me encanta el derecho sindical así que bueno no me preocupa tanto así que nada que nos vamos que yo voy a ir grabando todo espero que nadie me diga no podéis grabar o cualquier cosa así vale y yo durante todo el día os iré grabando pues donde me voy entrando lo que voy viendo etcétera y bueno luego a la noche a ver qué sale de todo esto porque encima cuando llegue que será casi las 7 de la tarde a las 9 tengo un concierto de violines en una iglesia así que bueno un día completito pero vosotras a mi lado que por cierto acabo de conocer un canal nuevo porque yo siempre desayuno viendo youtube y es elena y sus cruces creo os dejaré también el canal abajo y he visto eso tiene dos o tres vídeos subidos he visto solo un poquito del primero y me ha hecho mucha gracia porque dice pues lo mismo que todas no que ostras cuando cuando entras en este mundillo y conoces a gente que lo vive igual que tú porque ya tampoco tiene a nadie como yo alrededor que le guste el punto de cruz pues que claro que te animas un montón y que dices ostras pues la gente no estoy loca la gente siente como yo todo este mundo entonces si elena fíjate yo de dos exámenes de la universidad del día que me planteado por lo friki que soy de la costura y del punto de cruz así que no te preocupes que hay gente como tú y nada que ya seguiré viendo tus vídeos pues no me ha dado tiempo pero que bienvenida youtube y bueno mañana seguramente haré un cose conmigo otra vez y os contaré más cositas de otros canales y os contestaré a cositas pues nada chicas venga que nos vamos para barcelona chao he llegado esto es la universidad de barcelona pero a mí me toca ir por esta callecita de aquí que está la facultad de historia así que nada os dejo que voy para el examen bueno chicas ya ha acabado el primer examen aquí estoy esperando el autobús para que me lleve a la mercería y nada que me voy ya y en breve os enseño cositas guays chao bueno chicas ya he llegado al corte inglés de plaza cataluña aquí tenemos plaza cataluña y esto es portal del ángel esta calle que baja para abajo así que voy a ir a buscar ya la a ver que está parece que está todo en obras y voy a buscar ya la mercería santa anna que si no recuerdo mal está en una travesía ahora de esta calle bueno estamos ya llegando al carrer con tal sigo en portal de y ya estoy viendo la esquina donde donde se tiene que girar es la próxima esquina bueno chicas pues ya ha llegado es esta mercería santa anna y vamos a ver qué tal porque es de la más antigua de barcelona no 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 Hola, chicas. Bueno, acabo de salir de la mercería Santa Ana y ya veréis con lo que he pecado. Y ahora pues nada, voy a por la otra que es Rivey Casals y os iré enseñando poquito a poco. Pero bueno, he comprado un kit súper chulo. Pero me acuerdo a un montón de ti. Bueno, chicas, os dejo y sigo. Un besito. Chao. Bueno, chicas, esto es Plaza Orquinaona. Bueno, no es gran cosa. Y ahora voy a ir a Los Chinos, antes que nada, porque está justo ahí delante. Y subiendo por esa calle está Rivey Casals. Entonces voy a hacer primero la compra verde de Los Chinos, a ver qué encuentro. Y luego ya voy a Rivey Casals y veréis miles y miles de telas. Bueno, chicas, ya ha llegado. Esta es la famosísima tienda. Así que vamos a entrar. Bueno, chicas, ya ha llegado. Bueno, chicas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mañana ya voy a grabar Casi no me veo aquí Voy a grabar Y os enseño las cositas que he comprado Los exámenes muy bien Así que la verdad es que estoy muy contenta Uff, no puedo más Bueno, chicas Espero que os haya gustado Chao